¿Qué harías con 4 mil millones de pesos? Déjate sorprender con el gran acumulado de chance millonario. Atrévete a ganar en los puntos Supergiros y Surreo 69.82. Estamos en Superastro Luna para hoy domingo 2 de abril. Nos acompañan delegados de Gol Juegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. Mil veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. Cien veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Aquí está el resultado, este es el número ganador. 8, 4, 4, 8, el signo Virgo. Verifiquemos el resultado, el ganador es el número 8, 4, 4, 8, con el signo Virgo. 84, 48, el signo es Virgo. Delegado de Gol Juegos, queda aprobado el resultado. Aprobado. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.